Música Estamos estudiando el tema del cielo y sería muy difícil no detenernos para hablar algo en cuanto al milenio. Hoy hablamos de esto. El milenio será un bocado de prueba aquí en esta tierra, una muestra del nuevo cielo y nueva tierra de la que hablamos en el mensaje pasado. Hay un pasaje en la Biblia que es central para este mensaje y se halla en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20 nos habla del glorioso reinado de Cristo en esta tierra, mejor conocido como milenio. El término milenio viene de latín y es una palabra compuesta. La primera palabra, mile, quiere decir mil y la palabra anum quiere decir años. Por consiguiente se trata de mil años. En Apocalipsis capítulo 20 es el único lugar en la Biblia en donde aparece realmente esta expresión y ahí aparece seis veces. Noten. Ví a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no enseñase más de las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así que, el milenio es un periodo de mil años que va a tener lugar en el futuro y es un tema importante para considerar. No ha habido otro tema de toda la profecía bíblica que sea más controvertido que este. Así que, para empezar, hay por lo menos tres perspectivas del milenio. En la historia del cristianismo han surgido tres nociones diferentes ahora. Tal vez no parezca importante lo que una persona piense en cuanto a estos mil años, pero es muy importante. Porque lo que la persona piensa en cuanto a este periodo de mil años revela su comprensión de cómo se debe interpretar la Biblia. Y vamos a verlo en unos instantes. En primer lugar, hay algunos que adoptan una noción post-milenialista. Estas son las personas que piensan que Jesucristo no volverá a esta tierra sino después de que haya tenido lugar el reino de mil años. Un predicador del siglo XVII llamado Daniel Whitsby fue uno de los primeros que propuso esta idea y enseña que la iglesia de Jesucristo es la que hará que tenga lugar el milenio mediante la predicación del Evangelio. De acuerdo a esta noción, conforme más y más personas por todo el mundo se convierten, gradualmente conquistarán al mundo para Cristo. La justicia de Dios prevalecerá por toda la tierra y Jesús finalmente volverá a un mundo utópico para sentarse en el trono que la iglesia ha ganado para Él. Esta idea floreció hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial la gente empezó a dudar de la credibilidad de esta teoría. Como saben ustedes, el lema de la Primera Guerra Mundial era hacer el mundo seguro para la democracia. Bien, el post-milenialismo empezó a decaer un poco porque fue evidente para todos que el mundo no estaba mejorándose y que la justicia no estaba prevaleciendo. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, supuestamente la guerra mundial que pondría fin a todas las guerras mundiales, el post-milenialismo prácticamente murió y dejó de ser un protagonista en el escenario aunque en tiempos más recientes ha vuelto a surgir algo en circunstancias más bien extrañas. El post-milenialismo dice que el mundo va a mejorarse cada vez más hasta que finalmente sea tan bueno que será un lugar apropiado para que Jesús vuelva. No se alegra de que esto no sea verdad porque las señales no son nada buenas. ¿Verdad? Jesucristo nunca volvería por la manera en que están las cosas si nosotros creyéramos lo que esta corriente de pensamiento dice. Luego tenemos la corriente de pensamiento amilenialista. El prefijo A quiere decir sin. Así que amilenialismo quiere decir literalmente sin milenio. Hay quienes toman este pasaje de la Biblia y dicen este es un pasaje simbólico. En otras palabras dicen que no se trata de un periodo literal de mil años sino que la iglesia hereda las bendiciones que fueron dadas a Israel. Según este pensamiento lo que relata Apocalipsis 20 ya está sucediendo. La iglesia cristiana reina con Cristo sobre la tierra. Esta idea lleva a pensar que ya estamos en el milenio. En realidad espero que no. Si esto es el milenio ¿qué habría en el futuro que podríamos esperar? Espero que el milenio sea mucho mejor de lo que tenemos ahora mismo y por supuesto cualquiera que realmente estudia la Biblia y la interpreta de manera apropiada entenderá de inmediato que la profecía de paz prosperidad y pureza y todas estas cosas no se están cumpliendo hoy. Si acaso lo que está sucediendo es exactamente lo opuesto. El principal problema con la noción de milenialista es que la única manera en que uno puede hacerla funcionar es espiritualizar y considerar como simbólicas todas las escrituras del Antiguo Testamento. Una vez que uno empieza a hacer eso y se aleja de una interpretación literal de la Biblia no hay ningún control y lo que uno quiera que la Biblia diga lo dirá. Hay una tercera noción y es el punto de vista pre-milenialista. Esta es a mi juicio la idea acertada. El pre-milenialismo es la más antigua de las tres corrientes de pensamiento y cree y enseña que Jesucristo volverá físicamente a esta tierra derrotará a sus enemigos y habrá una batalla que se liberará al fin y entonces Jesús establecerá su reino en esta tierra y reinará por mil años. Para darle una idea gráfica voy a pedirle que tome papel y lápiz voy a ayudarle a trazar un dibujo que puede ayudarle a comprender esto. Primero trace una línea horizontal en el papel simplemente una raya horizontal empezando a la izquierda sobre la línea escriba con mayúsculas las iniciales AT eso es la abreviatura del antiguo testamento ahí es donde empieza ahora como a la mitad de la hoja sobre la línea ponga una cruz esa es la referencia de la vida de Cristo su muerte sepultura y resurrección luego a la derecha de la cruz ponga un paréntesis y dentro del paréntesis escriba iglesia así que ahora tiene empezando a la izquierda AT una cruz y la iglesia luego justo al cerrar el paréntesis dibujé una flecha directa hacia arriba y otra derecho hacia abajo de modo que se encuentren en la mitad de la hoja eso es lo que sucede al final de la edad de la iglesia y se trata del rapto los muertos en Cristo son resucitados y Cristo regresa y todos los que somos creyentes vamos al cielo después de eso ponga otro paréntesis y escriba la expresión siete años y cierre el paréntesis esto es la tribulación al final de la tribulación trace otra flecha de arriba para abajo esa es la segunda venida de Cristo cuando Él viene para asumir su reino en la tierra entonces escriba hacia la derecha con letras bien grandes mil años ese es el milenio después del milenio tenemos el estado eterno que llamamos cielo o la eternidad del futuro y ahí lo tiene una representación gráfica de lo que estamos considerando en este mensaje así que estamos hablando de un periodo de tiempo después de la gran tribulación cuando Jesús vuelve y literalmente reina en esta tierra y todas las promesas del antiguo testamento respecto a este reino se cumplen en este periodo de tiempo y los judíos redimidos viven en su tierra natal y el milenio termina con la rebelión final y la tierra y el cielo son reemplazados por un nuevo cielo y una nueva tierra esta es la noción que se halla en todos los escritos de los primeros padres de la iglesia y es la noción que los evangélicos sostienen más ampliamente que cualquier otra idea del milenio así que tenemos tres perspectivas del milenio pero también quiero hablarles de cuatro propósitos del milenio ¿por qué tenemos un milenio? no faltará quien diga ¿para qué necesitamos esto? ¿simplemente para que tengamos sobre lo cual discutir? no es muy importante que haya un periodo como este y voy a darles algunas razones según se hallan en varios pasajes bíblicos la primera razón o propósito es para recompensar al pueblo de Dios tiene que haber un tiempo milenial para recompensar al pueblo de Dios hay docenas de promesas esparcidas por toda la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que garantizan que el pueblo de Dios recibirá recompensas por su servicio fiel por ejemplo Isaías 40.10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará he aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro Mateo 16.27 porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras Mateo 25.34 entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Colosenses 3.24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís Apocalipsis 22.12 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra si usted nos ha escuchado en mensajes pasados recordará que ya hablamos de cinco coronas y de cómo cuando lleguemos al cielo recibiremos como recompensa esas coronas pero las coronas en realidad no son la única recompensa y tal vez ni siquiera la principal la Biblia enseña que cuando recibimos al Señor aquí en esta tierra como creyentes vamos a recibir recompensa cuando lleguemos al reino con la oportunidad de servir al Señor de una manera nueva y especial Primera los tesalonicenses 3.13 dice que cuando el Señor venga vendrá con todos sus santos cuando Jesús venga nosotros que fuimos arrebatados en el rapto vamos a volver con Él y vamos a volver a esta tierra y vamos a reinar en justicia sobre esta nueva tierra que Él creó Pablo dijo en Primera los Corintios 6.2 que los santos van a juzgar al mundo Apocalipsis 24 dice y vivieron y reinaron con Cristo mil años ¿Quiénes? los creyentes los santos que vuelven con Él así que amigos y amigas tiene que haber literalmente un milenio para que podamos recibir nuestras recompensas en este periodo de mil años en la parábola de los talentos Jesús enseñó que nuestro papel como siervos y gobernantes se basará en nuestra fidelidad Mateo 25.23 su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor en el milenio gobernaremos la tierra con Jesús como nuestro Rey y nosotros serviremos al Señor no como castigo sino como recompensa como alguien lo dijo la idea de servicio como recompensa es extraña para aquellos a quienes no les gusta trabajar y que solamente aguantan su trabajo hasta jubilarse pensamos que la recompensa por ese servicio fiel deben ser largas vacaciones pero Dios nos ofrece una oportunidad muy diferente de trabajar más responsabilidades es su recompensa oportunidades aumentadas son su recompensa mayores capacidades recursos sabiduría y fortaleza tendremos mentes más agudas cuerpos más fuertes propósitos más claros y alegría indecible así que servimos al Señor por mil años en esta tierra reinando y gobernando con Él pueden imaginarse un reinado de justicia con personas consagradas en cada cargo y no haber tenido que ser elegido para ocuparlo sino haber sido nombrado por el Rey Jesús vaya sería eso asombroso simplemente imagínenselo así que a fin de que haya un periodo para que esas recompensas tengan lugar tiene que haber un periodo milenial ahí es donde se entregarán número dos tiene que haber un milenio para responder a las predicciones de los profetas los profetas del Antiguo Testamento predijeron ese tiempo las escrituras del Antiguo Testamento serían total y absolutamente incomprensibles si no hay un periodo como el milenio porque en las profecías del Antiguo Testamento hay abundante información en cuanto al milenio más que muchos otros eventos proféticos nosotros lo hacemos a un lado nadie quiere hablar al respecto es controversial así que lo evadimos pero la Biblia dice que un tiempo así viene veamos muy rápidamente algunos pasajes bíblicos Salmos 72 11 todos los reyes se postrarán delante de él todas las naciones le servirán Isaías 9 7 lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Isaías 60 21 y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme Zacarías 9 10 y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra Lucas 1 32 este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin sin el milenio nada de esto se cumpliría estas profecías dicen que viene un día cuando el rey Jesús va a gobernar sobre esta tierra con los santos como corregentes con él va a ser un reinado de justicia y paz que durará por 10 siglos un milenio porque se necesita un reino terrenal porque Cristo volverá y triunfará en esta misma tierra en donde pareció haber sido derrotado por su enemigo y haber sido rechazado por parte de los gobernantes del mundo recuerde que vino a los suyos y los suyos no la recibieron él volverá a esta misma tierra en donde fue rechazado y esta vez no habrá ningún rechazo y cuando él venga de nuevo gobernará este mundo con justicia y finalmente recibirá su herencia y será el rey que todos esperaban que fuera cuando vino la primera vez recuerdan que cuando Jesús vino a Belén y empezó su ministerio sus discípulos empezaron a darse cuenta de quien era y de alguna manera ellos quisieron saber si él iba a establecer el reino ahí mismo en realidad no estaban interesados en que Cristo fuera el gobernante del mundo sino que lo que querían era quitarse de encima a los romanos querían que él viniera y estableciera su reino pero Jesús dijo no por ahora sino algún día en este periodo de tiempo que va a suceder así que tiene que haber un milenio para recompensar al pueblo de Dios y para responder a las predicciones de los profetas una tercera razón interesante es bastante sencilla y es para recibir la respuesta a la oración del discípulo recuerdan la oración del discípulo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿ya sucedió esto? todavía no pero sucederá un día cuando Jesús vuelva vendrá a su reino y se hará su voluntad en esta tierra como ahora se hace en el cielo cuando los discípulos oran que venga su reino están mirando hacia adelante a este tiempo del que estamos hablando y que se llama milenio así que el milenio es necesario para recompensar al pueblo de Dios para responder a las predicciones de los profetas y para recibir la respuesta a la oración de los discípulos y por último el milenio es necesario y quiero que presten atención porque no quiero que se pierdan esto es necesario para recalcar de nuevo la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo voy a mostrarles lo que quiero decir la Biblia dice que al final de este periodo de mil años cuando Jesús esté gobernando todo el mundo y Satanás esté atado por mil años y esté incapacitado al leer el pasaje leemos que al final del milenio Satanás va a ser soltado y habrá una rebelión final alguien pregunta bien ¿de dónde sale toda esa maldad? durante el milenio la gente todavía tendrá hijos ¿cuántos saben que la justicia no se hereda? ¿cuántos saben que Dios no tiene nietos solo tiene hijos? así que los que nacen a padres justos en el milenio algunos de ellos seguirán la maldad y al fin del periodo milenial a pesar de todo lo que haya sucedido durante el reinado de Cristo en esta tierra a pesar de toda la justicia que haya sido legislada al final del periodo milenial habrá un periodo de rebelión final contra Dios ¿qué es lo que dice? dice que nuestro problema no es el ambiente ¿alguna vez han oído que hay quien dice que el problema que tenemos en nuestro mundo es nuestro ambiente? dicen que si simplemente pudiéramos educar a toda persona y lográramos cambiar el medio ambiente todo estaría mejor bien quiero decirles algo Dios puso a dos personas en el huerto perfecto y ellos se rebelaron y al final del mundo que él va a gobernar por mil años en paz y justicia habrá rebelión ¿por qué? porque el corazón del hombre es perverso y no es problema de nuestro ambiente es un problema de nuestra naturaleza heredada desde Adán cuando él pecó contra el Dios todopoderoso no faltará quien al comparecer ante el juicio ante el gran trono blanco diga Señor Dios todo fue culpa del ambiente en que me crié el Señor va a decir te di mil años de paz perfecta y justicia y sin embargo te rebelaste apártate de mí nunca te conocí así que hemos visto tres perspectivas del milenio cuatro propósitos del milenio y ahora quiero decirles cinco perfiles del milenio ¿cómo serán realmente las cosas en esta tierra? todo lo que puedo decirles es lo que dice la Biblia ¿cómo será? y usted puede imaginarse con la mayor fantasía que quiera ¿cómo será esta tierra cuando todo el pecado sea quitado con toda la rebelión quitada y toda la maldad quitada a diferencia de la tierra que conocemos hoy? primero será un tiempo de gran paz es el primer perfil a mí me suena a broma ver alguna imagen del edificio de las Naciones Unidas ahí hay una estatua y en la estatua están estas palabras convertirán sus espadas en azadones se supone que las Naciones Unidas son para eso no no va a tener lugar mediante las Naciones Unidas eso va a suceder realmente solo cuando Cristo gobierne la tierra eso es lo que el mundo ha anhelado tanto por tanto tiempo y se volverá una realidad solo entonces se cumplirá el mensaje que el ángel les dio a los pastores una noche fuera de Belén paz en la tierra buena voluntad para con los hombres todos los implementos que el hombre ha hecho para la guerra mecanizada serán eliminados incluso el reino natural estará en paz veamos algunos pasajes bíblicos Salmos 72 7 florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna Miqueas 4 2 vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces no alzará espada nación contra nación y se ensayarán más para la guerra Isaías 11 6 morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasearán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán a todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar será un tiempo cuando la guerra sea totalmente desconocida ninguna fábrica de armamento estará en funcionamiento no habrá ni un solo soldado ni marino en uniforme no existirá ningún cuartel ni campamento militar no se gastarán ni un solo centavo en armas para la guerra no se usarán ni un solo centavo para la defensa mucho menos para la ofensa pueden imaginarse una edad en que todas las naciones estén en perfecta paz y todos los recursos de la tierra estén disponibles para la iglesia y toda la industria dedicada a la fabricación de artículos de paz así serán las cosas será un tiempo de paz sé que todos dicen es eso posible no aquí ni ahora sino cuando Cristo venga y establezca su gobierno en esta tierra pero también será un tiempo de prosperidad todo mundo quiere disfrutar de prosperidad por lo menos eso es lo que he observado por televisión todo mundo quiere disfrutar de prosperidad bien habrá un tiempo de prosperidad como ni siquiera puede imaginarse escuchen de nuevo la palabra de Dios Ezequiel 34 26 y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo lluvias de bendición serán y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos Ezequiel 36 29 y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones versículos 34 y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que es asolada ha venido a ser como huerto del Edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas Amos 9 13 He aquí vienen días dice Jehová en que el que ara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mostos y todos los collados se derretirán en otras palabras el ciclo de reproducción en términos de cosecha será tan abundante que mientras uno va cosechando el que viene harando le viene pisando los talones plantando será la producción eterna de alimento Zacarías 8 12 porque habrá simiente de paz la vida dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto Isaías 35 1 se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa versículo 7 el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos el milenio será un tiempo de paz un tiempo de increíble prosperidad y también será un tiempo de pureza el pecado se cortará por lo sano y la desobediencia se castigará de inmediato el reino de cristo será un reino santo Isaías 11 9 no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de jehová como las aguas cubren el mar Isaías 25 9 y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro dios le hemos esperado y nos salvará este es jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación Isaías 66 23 y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo jehová Zacarías 13 1 en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del templo y de la inmundicia y en aquel día dice jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia será un tiempo de paz será un tiempo de prosperidad y será un tiempo de pureza otro que me encanta es que será un tiempo de vida prolongada vida prolongada la gente va a vivir más tiempo al estudiar el antiguo testamento recordarán que antes del diluvio la gente realmente vivía largo tiempo ¿quién fue el hombre más viejo? Matusalén vivía 963 años pero cuando se llega al diluvio en Génesis capítulo 6 algo sucede ya nadie vive más de 900 años y la edad empieza a descender y desciende hasta que se llega hasta como 130 años ¿qué era ser viejo entonces? tal como lo sería hoy muchos piensan que el diluvio cambió la naturaleza de la tierra de modo que la cubierta que nos protegía de los rayos ultravioletas quedó contaminada y así nuestra capacidad de vivir largo tiempo en la tierra quedó destruida pero en el milenio el periodo que estamos considerando en esta lección todo lo que sucedió antes del diluvio en términos de la longevidad de la humanidad volverá voy a darles solo un versículo que es asombroso Isaías 65 20 no habrá más ahí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito ahora note la frase cuando usted tenga 100 años si muere lo que dirán será fue un niño todos ustedes que se acercan a los 100 años no se siente eso realmente bien algún día a eso se le va a llamar un niño así que habrá gente que tendrá 100 años y gente que vivirá 700 u 800 años algunos van a vivir una gran porción del milenio bajo el reinado de Cristo vida prolongada por último será un tiempo de gozo personal el milenio será un tiempo de exuberante felicidad contentamiento y alegría será la respuesta a muchas de las oraciones angustiadas de los judíos y muchas de las esperanzas del corazón de ustedes que me están oyendo hoy de nuevo apenas unos cuantos pasajes bíblicos como muestra Isaías 9.3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos Isaías 12.3 sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Isaías 14.7 toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas Isaías 25.8 destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho Isaías 30.29 vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová el fuerte de Israel Isaías 42.10 cantada Jehová un nuevo cántico su alabanza desde el fin de la tierra los que descendéis al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas alcen la voz al desierto y sus ciudades las aldeas donde habita sedar canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo den gloria a Jehová y anuncien sus glores en las costas de muchos pasajes del antiguo testamento y estos son apenas unos cuantos representativos uno obtiene esta impresión de que el milenio es todo lo que uno siempre ha oído que sería incluso si uno no conociera la Biblia un tiempo de alegría prosperidad pureza paz y vida prolongada y el rey Jesús gobernando desde el trono de David que estará en la ciudad de Jerusalén de Jerusalén surgirá este maravilloso reino de paz por todo el mundo se imaginan es interesante ver todo lo que Dios ha planeado y escuchen todavía hay más esto es simplemente el preludio del cielo es la obertura del cielo ustedes saben que cuando uno va a un concierto a escuchar una sinfonía la orquesta toca una obertura al principio dan una pequeña muestra de todas las tonadas diferentes que habrá en el programa la orquesta toca todo esto y le da una especie de vistazo de lo que vendrá luego bien el milenio es la obertura del cielo le da a uno apenas un breve cuadro de lo que será el cielo no solamente en esta tierra sino en el nuevo cielo y nueva tierra de que hablamos en el mensaje pasado el mismo rey Jesús estará a cargo y todo pecado y toda la muerte quedará eliminado y todo lo que es cierto en cuanto al milenio será elevado incluso más al nivel eterno cuando vayamos a celebrar para siempre con el rey Jesús Jesús vino la primera vez para ser nuestro salvador él viene la segunda vez para ser nuestro rey la venida de Cristo para establecer su reino será muy diferente a la primera vez que él vino entró al mundo la primera vez en pañales reinará la segunda vez en púrpura de majestad vino la primera vez como viajero cansado volverá la segunda vez como el Dios incansable cuando vino la primera vez no tuvo donde poner su cabeza cuando él vuelva será revelado como heredero de todas las cosas una vez fue rechazado por el diminuto Israel cuando él vuelva será aceptado por absolutamente toda nación una vez fue un salvador humilde experimentado en quebranto entonces él será el Dios poderoso ungido con óleo de alegría una vez fue golpeado con una vara entonces él gobernará a las naciones con vara de hierro una vez soldados perversos se arrodillaron ante él burlándose entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor una vez él recibió una corona de espinas entonces él recibirá una corona de oro una vez entregó su espíritu a la muerte entonces él será vivo para siempre jamás una vez fue puesto en una tumba entonces él se sentará en un trono rey de reyes señor de señores ese es Jesús y eso es el milenio según lo vemos en las escrituras miren lo que dice Filipenses 2.10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre llegará el momento dice la Biblia en que toda rodilla de absolutamente toda persona en este planeta se doblará ante Dios y dirá por vez final y sin ninguna otra esperanza del futuro tú eres Señor y tú eres Rey y eres digno y eres exactamente tal como decía aquel predicador que predicaba la Biblia eres exactamente lo que decía que tú eras pero para entonces será demasiado tarde para muchos cuando se llega a ese lugar en el esquema profético de las cosas ya es demasiado tarde ahí usted ya no podrá llegar a ser creyente la oportunidad ha pasado Jesús dice un día toda rodilla se doblará así que usted no tiene la opción de arrodillarse o no ante el Señor Jesucristo o bien se arrodilla usted ahora voluntariamente y con humildad o un día doblará sus rodillas delante de él y reconocerá que él es el Rey cuánto mejor decir ahora mismo Señor Dios creo que tú eres lo que dices que eres creo en tu Hijo Jesús que es el Salvador del mundo lo recibo como mi Salvador doblo mis rodillas ante ti como mi Señor te recibo en mi corazón me arrodillo ante ti Señor Jesús cuando usted hace eso ahora no se verá obligado a hacerlo más adelante porque será lo más natural que surge en su vida amarlo y adorarlo se ha arrodillado ya ante él ante este Rey Jesús de quien he estado hablando y a quien la Biblia señala desde el libro del Génesis hasta el mismo libro de Apocalipsis la buena noticia es que usted puede recibirle como su Salvador hoy mismo todo lo que tiene que hacer es pedírselo de corazón de corazón de corazón Gracias por ver el video.